Con estas piedras fue que los manifestantes, o más bien, vándalos, se acercaron hasta la iglesia La Porciúncula después de las manifestaciones que se presentaron alrededor de la universidad pedagógica. Rompieron los vidrios de este templo y no solamente eso, causaron daños en la fachada con pinturas. Aquí estaba en ese momento el sacristán de esta iglesia, con él hablamos del pánico que vivió en ese momento y también con el padre de esta parroquia que es considerada patrimonio de los bogotanos. Aquí están los testimonios. Me encontraba en las instalaciones del templo, como tal, estaba haciendo aseo y en un momento pues escuché los impactos. Pensé que era la parte externa del templo, de toda la sacristía, pero cuando ya me voy acercando más empiezo a escuchar muchas más detonaciones y ya me doy cuenta que es acá, dentro de las instalaciones del templo, de la sacristía como tal y pues nada, fue un momento bastante tortoso, fue un momento de pánico, angustiante, no sabía ni qué hacer, pero traté de mantener la calma y logré ingresar por el otro costado de la puerta para poder tener el acceso y salir hacia el sótano para llegar a la casa a curar, porque fue bastante complejo. De hecho, cuando voy bajando las escaleras hacia el sótano, impactan esta ventana de acá y pues por poco me alcanzan las esquirlas de los vidrios y las piedras que habían arrojado. El susto fue tremendo, pero además dicen que intentaron ingresar estos vándalos a la iglesia. Sí, digamos que cuando ya ellos empiezan a, o intentan más bien ingresar, ya yo me encontraba en la casa curar. A este costado empezaron a hacer el forcejeo y pues no pudieron pues ingresar, porque pues no pudieron quitar los hierros y se alejaron de inmediato pues de las instalaciones. Tendemos el derecho a la protesta, pero cuando ya se afecta a las personas y a las instituciones, pues creo que también se faltan los derechos de las personas. Es evidente lo que pasó y lo logramos registrar en las cámaras de semana, hay afectaciones estructurales, pero físicas, ¿ustedes cómo están o heridos? No, gracias a Dios, pues no, de las piedras que lanzaron en la parte allí de la sala comedor, afortunadamente no lograron impactar a un sacerdote mayor que estaba sentado allí en el comedor y a los demás que estábamos ahí cerca. Ya después nos refugiamos en la parte del fondo y luego vinieron todos los otros ataques a esta parte de la iglesia, los vitales en la parte alta que sí tienen un valor cultural muy grande. Y pues el temor, ¿no? Porque todos los días estamos como con esa angustia, ese temor, ese miedo y que qué pueda suceder cada día como que trae su angustia. Padre, dicen que eran jóvenes encapuchados y que incluso intentaron meterse a la iglesia. Sí, en esta parte allí donde se ven las rejas que tumbaron los vidrios, sí intentaban como zafarlos para poder ingresar, seguramente con ánimo de vandalizar o de quemar, gracias a Dios, pero es que no fue posible. ¿Las pérdidas materiales a cuánto ascienden? No hemos hecho una valoración exacta porque la parte de los vidrios, como les digo, la parte de vidrales arriba es un valor cultural muy alto y tenemos que mirar con los especialistas. Los vidrios aquí comerciales sí tienen unos 4 o 5 millones de pesos y otros por ahí unos 20 millones. Es terrible que estudien, que más bien se preparen y se eduquen, no tienen que estar haciendo esos desmanes. Echan la culpa a toda la policía, pero no se dan cuenta de lo que ellos le hacen también. Miren cómo tienen aquí esos vidrios, la ciudad, los buses, la gente, no les importa nada. Ellos son unos vándalos, en sí de sencillo. El miedo sí nunca nos debe llegar como creyentes, entonces seguir adelante y ellos en algún momento dejarán, pasarán y seguirán y la fe seguirá siempre intacta. Pero no solamente la iglesia, la porciúncula, su sacristán, el padre y los fieles se vieron afectados. Miren ustedes cómo dejaron los locales comerciales alrededor precisamente de la universidad pedagógica. Allá, el edificio administrativo de la iglesia la porciúncula, donde precisamente descansan los padres y también el centro comercial Avenida Chile. Hablamos precisamente con los comerciantes del sector y la angustia que tuvieron que vivir tras estas manifestaciones. Ya no son estudiantes, son vándalos. A mí me tiraron una cámara, me mandaron una papabomba y a las llantas, estuvo cerquita que las cogiera la candela. Todavía no había llegado ni el ESMAD, no había nadie. Por ahí hay un taxista que sacó un extintor, pero no más. ¿Qué pérdidas tuvo usted? No, solo así que no pude trabajar, porque la hora donde me pasan bicicleta a mí es las 5, la hora de la salida de la gente. ¿Siente miedo? ¿Qué siente de estar acá, de saber que en cualquier momento se alborota? Ah, sí, miedo, porque allá también cayó una papabomba, nos devolvieron una lacrimóina y siempre alcancé a ahogarme. Un poco preocupante porque ya que es hora de lo laboral y todo lo demás, nos afecta un poco el trabajo. Y pues, bueno, trabajamos poco, pero ahí estuvimos bien, gracias a Dios. El llamado es la calma, la paz. No todo tiene que ser con violencia. Pueden solicitar, qué decir, la ayuda con calma, en conversación, pues no va la violencia. Me despido con el fondo de la Universidad Pedagógica, donde se presentaron, por supuesto, estas manifestaciones y estos desmanes, o llamémoslo por su nombre, estos actos vandálicos. Por fortuna, no se registran heridos. Para más, Semana.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!